Buenísima la quedada que hemos organizado en Barrado Cycling para todos nuestros amigos que han venido de diferentes puntos de Madrid y bueno, han venido a disfrutar de esta vuelta de Rivas en Mountain Bike, una ruta muy exigente pero donde nos hemos pasado en grande. Muchos de vosotros me escribisteis, me llamasteis, algunos no pudisteis venir por cuestiones de agenda, pero bueno, no os preocupéis porque vamos a hacer más quedadas. En esta ocasión nos juntamos nueve bikers y la verdad que aunque el recorrido era muy exigente, el objetivo principal era pasarlo bien y creo que lo conseguimos porque disfrutamos como enanos y nos lo pasamos en grande. Empezamos con el descenso del barranco de la Valenciana, que es una zona a la derecha de la 3 dirección Valencia, una zona muy árida como veis, pero bueno, con una bajada rapidísima. Iba aquí bajando detrás de Emilio, que me llevaba fortísimo en la bajada y bueno, es un buen aperitivo de cara a la Marañosa, que sería la primera zona que íbamos a rodar con zonas muy exigentes, tanto en subidas técnicas como en bajadas. Pero bueno, la verdad que los chavales iban sobradísimos, tanto a nivel físico como a nivel técnico, así que bueno, eso nos permitió poder disfrutar de la Marañosa como realmente se merece, ¿no? Una zona de Rivas muy bonita. Y cuando ya estábamos preparados para afrontar la primera bajada técnica de la mañana, nuestro amigo Miguel Ángel, pinchazo. Pero es mal que no pasa nada, siempre vamos bien preparados para poder solventar cualquier problema mecánico, así que ahí estaban todos ayudándole. Y nada, ya preparados para hacer la primera bajada, la bajada de las Teresitas. Y por fin llegábamos a la bajada de las Teresitas, un sendero guapísimo. Así que es verdad que en esta época del año está bastante seco, pero bueno, la verdad que aunque el paisaje sea muy árido, el sendero es muy bonito de bajar, es muy divertido, tiene zonas técnicas. Y bueno, sobre todo hay que tener mucha precaución con ese barranco que veis ahí a la izquierda, porque da un poco de miedito. Por eso hay que bajar con cuidadito y siempre indicando a los compañeros que no lo conocen dónde está cada uno de los pasos técnicos en los que tienen que tener algo más de precaución. En este caso yo voy siguiendo ahí la rueda de Kiko, de gran Kiko Jorreto, que bueno, venía súper motivado y con ganas. Y la verdad que hicimos esta bajada juntos y fue una bajada muy, muy, muy divertida. Y aquí ya en la parte final de las Teresitas, una zona intécnica con un par de escalones, que a lo mejor en el vídeo no se aprecia, pero que bueno, tiene su dificultad. Fijaros ahí como había ahí un biker que bajaba caminando, mejor. Yo aquí siguiendo la rueda de Kiko, como os decía, y bueno, hay los últimos metros de la bajada encañonados, en esa zona súper desértica, que bueno, también tiene su encanto. Así que una bajada muy divertida y muy chula aquí en la zona de la Marañosa de Rivas. Y como yo siempre digo, si te gusta bajar, tienes que estar preparado también para subir. Así que primera subida de la mañana realmente dura, la subida a la Marañosa, la subida de la cueva. Una subida con una pendiente máxima del más del 20%, así que aquí metimos todo lo que llevábamos y para arriba, en la puntita del sillín. Fijaros ahí la rueda que aparece a la derecha, es la rueda de Jero, que iba auténticamente como un Sputnik, sobradísimo. Y subió conmigo, hay un biker que nos cruzamos en el camino. Alcanzamos el alto, que se ve todo Rivas al fondo y el río Manzanares. Y por detrás, nada, siguiéndonos a pocos segundos, ahí venía Miguel Ángel, que subió fortísimo con su BH nueva. También viene Ángel, de palestra, que venía también como un tiro. Y el resto de los compis, Miguel, Kiko y Nacho, que nada, no perdían comba. La verdad que íbamos todos bastante igualados en cuanto a ritmo, así que fenomenal. Y así llegamos a una de las trialeras más conocidas en la Marañosa, la trialera de Escalón, que ahí iban bajando los compis. Fijaros, les esperé para que me dejara pasar. Y la verdad que fue curioso, porque les habíamos metido tanto miedo, entre comillas, con esa trialera, que era técnica, que tenía tres escalones, que había que tener cuidado, que había piedra suelta, que luego cuando llegamos todos abajo, nos dijeron que, los que no lo conocían, que no era para tanto. O sea, que realmente les habíamos metido demasiado miedo en el cuerpo para lo que luego realmente era. También porque el nivel que tenían, bueno, pues la verdad que no es una ruta para gente de iniciación, es una ruta para gente que ya tenga experiencia y haya hecho rutas de este estilo muchas más veces. Aquí voy bajando detrás de Emilio, que con su mérida doble, pues la verdad que los escalones se los comía, pero con patatas, el tío. Así que nada, una bajada otra vez muy divertida la Marañosa, que también disfrutamos ahí bajándola fuertecito, la verdad. Bueno, chavales, ¿cómo vais? Hace calorcito, ¿no? Estamos frescos. Estamos aquí gozándolo, ahora viene la parte chula de senderos. Y el avituallamiento que está ahí en el cerro. Ahí vamos a darlo todo a los senderitos. Carlos, Carlos, ha encargado del avituallamiento. Y con más de 30 kilómetros en las patas, llegábamos a la zona de los senderos del Cerro del Telégrafo. Una zona preciosa, con senderos entre pinos, muy sombría, por eso la hayamos dejado para el final de la ruta, porque hay mucha más sombra y demás. Aunque el calor ya iba siendo también bella en la fatiga de todos los bikers. Pero bueno, ahí vamos, como veis, senderos muy bonitos, muy divertidos. Y donde ahí pudimos disfrutar del verdadero mountain bike. Bueno, y eran ya más de las 12 del mediodía. El sol estaba alto, pegaba calor ya, pero bien fuerte además. Y encima Jero, que como le veis ahí, va como una moto, como una locomotora. Yo lo iba siguiendo ahí como buenamente podía. Pero bueno, siempre controlando para que ningún compi se nos extraviara entre los senderos. Así que llevábamos un ritmo no demasiado exigente, no muy muy alto, pero constante, para ir todos bien agrupados. Y nada, para mí ya os digo, la zona más bonita, la más divertida, la habíamos dejado para el final. Y desde luego que no defraudó. Como veis, los senderos son preciosos. No son excesivamente técnicos, te permiten ir rapidito. Y son muy 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 divertidos. Aquí siguiendo la rueda a Nacho y a Kiko. Y bueno, a mí una de las cosas que más me gustan de estos senderos es que, aunque hay senderos de subida y de bajada muy bien delimitados, también hay muchos kilómetros de sendero en plan sub y baja. Ahí tenemos tramos de subida, tramos de bajada, pero son senderos que, como veis, hay a Kiko que va apretando. Son senderos donde hay que pedalear, son exigentes. Entonces, como zona de entrenamiento, esta zona del cerro del telégrafo me parece auténticamente espectacular. Porque puedes combinar entrenamientos donde vas a trabajar el físico con entrenamientos donde se trabaja muchísimo la técnica también. Y aquí una vez más, siguiendo la estela de Jero, la rueda de Jero, y nada, seguimos entre senderos. De verdad, son más de 10-12 kilómetros de sendero. Sí que es verdad que aquí tuvimos que hacer algún recorte con respecto al recorrido itinerario que teníamos planificado inicialmente. Por el tema del calor y el tema de la hora. Al final se nos iba a alargar demasiado si queríamos completar los 55 kilómetros que teníamos previstos. Y bueno, recortamos un poquito, pero todo fue por una buena causa, para llegar en hora al avituallamiento. Así que eso está más que justificado. Aquí vienen. Fijaros, estamos aquí en los cortados de Rivas. Parte final de la ruta. Venga, aquí viene Miguel. ¡Ale! ¡Vamos, chavales! Ese senderito. Que es más o menos llano. Jero que viene dándole a la lengua como siempre. ¡Jero! ¡Hola! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Pico! ¡Venga, Emilio! ¡Vamos ahí! Pues nada. Parece que van bien los chavales, ¿no? Vamos ya un poquito de tostados. Sobre todo porque está pegando mucho calor, pero vamos. ¡Venga! ¡Vamos bien! Está la cerveza esperando. Y así llegamos al último sendero de bajada del día. El sendero de los cazadores. Un sendero mítico en Rivas que llega hasta el pueblo. Encima, bueno, pues si fuera poco, a Jero y a Miguel se les ocurrió la genial idea de bajarlo a toda velocidad. Así que ahí me veis intentando seguir a duras penas la rueda de Miguel. Y bueno, la verdad que más o menos lo conseguí, aunque me iban sacando de punto los tíos. Ya no había pérdida. Ahí cada compañero bajó a su ritmo. Y... pero bueno, sobre todo disfrutando del sendero. Y sobre todo disfrutando porque sabíamos lo que nos esperaba cuando acabara. Que es una cerveza bien fresquita. Porque en las rutas de barra de Seik y otra cosa no. Pero el avituramiento al final, al finalizar las etapas, siempre, 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 siempre vais a tener. Llega el mejor momento de la mañana. ¡Chavales! ¿Qué os habéis quedado sin palabras o eh? ¿Cómo nos montamos? ¿Cómo vais? Podemos dar una vuelta, si quieres, empieces. ¿Javi? Bien. ¿Bien? Queremos hacer otra. Vaya pedazo de rutón que has organizado, Carlitos. Eres una máquina. Habrá que hacer otra, ¿no? Porque yo creo que los chavales se han quedado con ganas de más. Así que la próxima es la sierra. Venga, vamos a por la cerveza. Y para terminar, como no podía ser de otra manera, dar las gracias a todos los bikers que vinisteis a esta quedada. Lo pasamos en grande y la verdad que fue genial. Pero vamos a seguir haciendo quedadas de este tipo. Así que, los que seáis amantes del mountain bike, estad pendientes de nuestras redes sociales. Ya sabéis, Barbados Cycling. En YouTube, en Instagram, en Facebook. Y, bueno, pues apuntaros para la próxima. Solo os puedo decir eso. Que viva el mountain bike y que nos vemos en los caminos.